¡Una, dos, tres! Que sus corazones, la sangre, la vida Llegarán la fuerza por poder lograr Los castellanos, vascos, andaluzes, gallegos Los valencianos, cacalanes y demás Que sus españoles que luchan unido Para el mundo poder se elevar Son deportes españoles Especialistas en marcar Que sus goles al contrario Y los partidos ganan La inteligencia del mister Besará organizar La cática será exacta Lucharán en la batalla Para lanar el mundial La ciudad de ne Teko Nuestros delanteros esperan inquietos, esos falses justos para poder avanzar. Y cuando regates por barra jugada, cuando en España el gol pueda cantar. La guerra de sol, pijones españoles, especialistas en marchar. Esos goles al contrario y los partidos ganan. La inteligencia del Mister les hará organizar. La táctica será exacta. Lucharán en la batalla para ganar el mundial. ¡Gracias por ver el video!